... ¡Forte el aplauso! ¡Faúntilag! Aquí en ese carro alegórico con el ponche, los sabores. Y ahora, señores concejales, Omar y Marco que nos acompañan, por favor. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito hace la entrega del reconocimiento a don Francisco Pillajo. Por su invaluable trayectoria en el grupo de baile Los Negritos de Barrio de la Magdalena. Aportando su conocimiento y habilidades para el beneficio de los jóvenes que integran este prestigioso grupo. Quito, primero de diciembre del 2019, la Alcaldía Metropolitana de Quito hace el reconocimiento a Francisco Pillajo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Los Negritos de la Magdalena! ¡Los sabores y los personajes de Quito! ¡Este hermoso carro alegórico! ¡Los sabores y los personajes de Quito! ¿Cómo se baila? ¡Eso! Y nuestra administradora de los nacionales, hoy Alfaro, ¿dónde está? ¡Cómo se baila! con el pasar de los tiempos Francisco Villajos el encargado de dirigir a todos los integrantes de ese año 1960 con el cual se reúnen las personas los negritos de la Magdalena fuerte el aplauso queremos hacerle subir a don Francisco Villajos por favor, donde está lo recibimos aquí en el carro alegórico en el carro alegórico ¿y a dónde está Francisco? fuerte el aplauso para recibir a Francisco lo vamos a recibir de pie por favor igual ustedes amigos en la tribuna, bienvenido Francisco, que placer el grupo de los negros de la Magdalena la cual continúa llevando la tradición del grupo integrado ahora por sus hijos, nietos bisnietos y los amigos de la Magdalena la alcaldía metropolitana de Quito rinde homenaje a nuestro amigo al referente y hacemos entrega a Pedro Luis de este reconocimiento que ya dimos lectura aquí en la escena y decimos que viva Quito gracias por ese legado gracias un aplauso fuerte para los negritos de la Magdalena ahí está saludo y el recono a ver Pedro Luis ahí está gracias don Francisco Villajo gracias ahí está la foto y el aplauso del público los personajes quiteños muy bien se dice que hay que honrarlos en vida y ahora lo ha hecho la alcaldía metropolitana de Quito con nuestros concejales con su permiso con esa pequeña acción de entregar ese diploma por parte de el cuerpo de inicio y como se baila donde está la gente de los negros de la Magdalena yo no escuché el aplauso para nuestros hermanos bienvenidos gracias por estar junto a nosotros en cualquier parte del mundo que nos escucha y nos ven gracias a la alcaldía metropolitana de Quito seguimos nos llamamos con la cuarta hora de transmisión imagínate María Augusta también el esfuerzo de nuestros participantes más de 6.000 participantes 6.000 almas danzando frente a sus ojos a nuestras cámaras para que usted las observe sumamos horas de transmisión lo hacemos con cariño lo hacemos con amor ayer en Los Chiris en el norte de Quito un despliegue técnico de producción muy importante se viene por allí un carro alegórico muy bonito bienvenidos participantes 6.500 participantes aproximadamente mi querido Pedro Luis tantos corazones tanta vida tanto color tanta danza gracias por su participación hemos traído hemos traído un pedacito de la costa ecuatoriana al ritmo de Marimba que es parte justamente del patrimonio intangible y cultural de este maravilloso Ecuador fuerte el aplauso yo le pague por aplaudir la unidad educativa Johan Strauss 42 42 años al servicio de la educación y la cultura del país construye la personalidad de sus educandos con varios lemas de el conocimiento es poder hagamos hoy niños y jóvenes felices para que mañana sean ciudadanos y trabajadores exitosos y honestos más le gusta que le parecieron las coplas vio machachi miraquito donde están mis cholitas las guarnis de machachi y como se baila en machachi en chacra donde están esta es la maravilla del territorio llamado Ecuador diverso pero maravilloso alcaldía metropolitana de Quito acercándolos en cualquier parte del mundo que se encuentre gracias por compartir esa transmisión por disfrutarla y sobre todo de encendirlos más quiteños que nunca donde está la gente de machachi nos trajeron un quesito que nos trajeron ahí está machachi juntito a ti mis vecinos de machachi que viva machachi los chagras ahí está la delegación fuerte el aplauso niños nos acompañan desde machachi para Quito para el Ecuador para el mundo y se acerca la unidad educativa Mejía gracias por estar gracias por el aplauso y lo respetamos los quiteños somos solidarios somos entes de paz somos solidarios reitero nuestra gratitud justamente quienes hoy nos han acompañado desde el cantón Mejía levantando su sombrero de gratitud ciudad de machachi calle Bolívar y el hogar gracias a Miguelina Borges y a todos los equipos Dios los bendiga viva machachi viva Quito Mejía D7 ahora en escena ubicada nada más y nada menos que en el sector de Quitumbe donde está Quitumbe barrio La Arcadia entra en funcionamiento a partir de abril de 2014 formando niños y jóvenes de todos los niveles desde inicial hasta bachillerato allá está su carro alegórico unidad educativa Mejía D7 bienvenidos quiteñas bonitas salude con alegría con esa sonrisa que nos caracteriza imparte una educación de calidad con calidez siendo el propósito de desarrollar habilidades ahora muy bien fuerte el aplauso para las actividades de estos jovencitos la unidad educativa Mejía D7 imparte educación de calidad promoviendo el trabajo participativo creativo innovador a través de recursos científicos y tecnológicos a través de medios de inter aprendizaje fuerte el aplauso la unidad educativa Mejía D7 un coqueto antifaz querido Pedro Luis es el protagonista también del vestuario tan bello de las bastoneras bienvenidas chicas un aplauso fuerte por favor ¡Viva Quito! ¿Ya quieres? ¿Nos desean acompañar? Claro que sí todos están invitados en el Parque Bicentenario todos la gente que le gusta Mercurio Magneto Cristian Castro Audi y demás aquí estaremos con el Pacha Fest en este mismo escenario Oscar de León Chino Miranda Tierra Canela Zairo y Heredia ¡Qué maravilla! Nos vemos entonces el 4 de diciembre ¿Dónde está la gente más alegre? Palmitas arriba ¡Puera de música! ¡Que suenen! ¡Que suenen las palmitas! ¡Que suenen! ¿Dónde están las mujeres de mi canción? ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Palmitas arriba! ¡Señores concejales! ¡Cómo se aplaude! ¡Puera de música! Ahora FestViv hace referencia a la riqueza natural de este territorio ¿Dónde están los quiteñitos y quiteñitas? ¡FestViv! En 1946 adquiere la quinta llamada Villaflor ubicada donde se encuentra actualmente la institución Luis Antonio Fernández Salvador la escuelita la matona Doña Batilde Álvarez de Fernández Salvador entrega sus bienes y hoy FestViv constituye parte de la educación integral del distrito metropolitano ¡Fuerte el aplauso FestViv! ¿Cómo se baila en el FestViv? ¡Qué bonito! ¡Físico, matemático, químico, biológicas y ciencias sociales es la oferta académica de FestViv! ¡Mi colegio participa! ¡Estamos con ustedes, FestViv! ¡Viva, quinto! Gallardo, lleno de energía ingresa Cachiporra Mayor ¡Vamos, ponchele, ponchele, ponchele por favor para que todos vean nuevamente un aplauso por favor up www.bot.glogspotorστε.com ¡Qué bonito aplaudarles! Por favor, haces fin. ¿Y dónde están los globitos, las banderas quiteñas? ¡No se me canse! ¡Eso es! Recuerden que estamos siendo transmitidos al mundo entero. ¡Que el mundo entero sepa que el sur de Quito tiene un público divino! ¡Que viva Quito! ¡Eso! ¡No nos cansamos por nada del mundo! Ya casi llegamos a las cuatro horas de transmisión, querido Pedro Luis. Y además también el trabajo que desarrolla cada una de las instituciones invitadas. Mis queridos amigos del Paulo VI, arriban ahora mismo. ¿Dónde está la gente del Paulo VI? ¡Viva Quito! Nicole Narváez, Alex Caraguay, Nicole Narváez, Diego Terán, Michelle, Jem, David Herrera, muchos más. Casi dos mil personas comparten y visualizan el desfile de la Confraternidad Sur. Y vienen con el género musical, Zaya Caporal, que es protagonista de esta presentación. ¡Bienvenido a la Unidad Educativa, Paulo VI! ¿Y cómo se van en el Paulo VI? Bajo la dirección del licenciado David Pastullo, y las autoridades de la institución apoyan a la Unidad Educativa, Paulo VI. ¡Veámoslos! ¡Veámoslas! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! El género musical Zaya Caporal es el protagonista de estas presentaciones, caracterizado por su alegría, entusiasmo y fuerza, que se origina en el caporal, figura que se multiplicó en cantidad considerable, dando paso al grupo de bailarines denominado Los Caporales, María Agusta. Así es, Pedro Luis, original, coreografía, la belleza de la mujer quiteña, aquí, en la Tribuna del Sur. Maravilloso, originalmente la danza de Los Caporales, enlazaba la figura del capataz negro de Los Yungas, concebida y representada por los jóvenes. Ahora nos vemos aquí. ¡Un fuerte aplauso para la Unidad Educativa, Paulo VI! ¡Qué ritmo, qué energía! ¡Felicitaciones! Saludos cordiales a los regresados del Colegio Vida Nueva desde Burgos, España. Martín Chávez, también está junto a nosotros. Diego Terán Usuriaga, nos pide que saludemos a su familia, con todo gusto. Lo hacemos en esta transmisión. Ahora, mis otros amigos de Jean Irwin, fuerte el aplauso, lo recibimos. Además, su estudiante, portando justamente el tricolor de Quito, que sean buenos estudiantes, buenos hijos, buenos cristianos. Jean Irwin, junto a nosotros. Y entramos en el bloque 6, que nos complace que sea de movilidad, una responsabilidad de los ciudadanos, de los quinteños y de las instituciones. Bloque 6, ya de el desfile de la confraternidad 2019. Y saludamos a la Unidad Educativa en particular, Jean Irwin. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Nuestros valores están basados en el amor a Dios. Somos desforzados y valientes. La Unidad Educativa en particular, Jean Irwin, fue fundada el 14 de mayo de 1996. Es una institución que presta sus servicios a la comunidad desde hace 23 años. El eje principal se enfoca en brindar una educación de calidad, cumpliendo los estándares educativos y de aprendizaje basados en valores espirituales. Bienvenida, Unidad Educativa en particular, Jean Irwin. Nos conectamos también a la página de la Secretaría de Cultura de Quito. Ahí está Diana, Leti, Valdeón, Patricio Morales, Marcelo Bisuete, Sergio Santander, Diana, Santiago Bolaños. Están conectados también en este maravilloso lugar, en el Internet, como es la Secretaría de Cultura de Quito. Marcelo Bisuete. Gracias, Marcelo. Un abrazo cordial. Quienes ahora mismo nos observan. A ver, en redes, solo quienes están en redes. ¡Viva Quito! ¡Jean Irwin! ¡Eletra de Jean Irwin! ¡Esforzados y valientes! Darío es el ejemplo de que se hace carrera y carrera positiva al interior de la Alcaldía Metropolitana. Llegando a ser parte fundamental de este proceso. Gracias, Darío. Y a todo ese equipo. Transportan a miles de personas diariamente. ¡Y que viva Quito! ¿Cómo se baila? ¡Que viva mi pareja! Y la muestra que no se deja. ¿Dónde está Choyita Quiteño? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cómo se baila? ¡Atentos que viene el trole! ¡Atentos que viene el trole! ¿Quién en Quito no se ha subido al trole, a la ecovía? ¿Ah? ¡Tantas historias de nuestros vehículos! Empresa Pública Metropolitana de Transportes de Pasajeros. Saluda Quito. Junto al bailezo crónico El Quinde. Padres de familia del Centro de Desarrollo Infantil Toralebus. Engalabando el paso de la unidad de Toralebus. Empresa de Transportes de Pasajeros Quito. ¡Saluda a todos! Más de 650 mil pasajeros diariamente. ¡Se movilizan! En Empresa Metropolitana de Transportes. Con un solo pasaje, Pedro Luis y amigos, nuestros usuarios tienen una cobertura de 840 kilómetros, incluyendo el servicio de alimentadores. Nuestro servicio llega a barrios más alejados, como La Joya, en el sur, y San Juan de Calderón, en el norte. ¡Aplaudan al trole! ¡Ahí está! ¡La movilidad de Quito! ¡En sus manos del trole! ¡Hola, trole! ¡Salúdenos y apláudalos, por favor! ¡A cuidar nuestro transporte público! ¡De centro a norte! ¡Sur de Quito nos une! ¡Cuántas historias, como decía tú, Pedro Luis! ¡Saludamos también a Elson Guayuna, que está junto a nosotros! ¡Miguerín Urjuango nos dice! ¡Qué viva Quito! ¡Lo que habíamos pedido en redes, ¿no? ¡Sí, señor! Daniela Estefanía Rodríguez, Rubén Morales, Joylin Chen, también se comunica. ¿Desde dónde díganos? ¿Desde dónde nos ven? ¡Saludos cordiales! ¡Ahí están! Rubén Morales, gracias también. Permítanme saludar a Osvaldo, a Dolores, a Sofía, todos conectados junto a nosotros. Me parece escucharte en radio, así saludamos en radio. ¡Que nos envíen los saludos! ¡Colegio Máster, buenas tardes! ¡Colegio Máster, bienvenidos! El Colegio Máster fue creado en abril de 74 con una institución sólida y honesta al servicio de la educación de los jóvenes. Aquí están saludando a la capital con baile, con arte, con danza. Se baila con estilo en el Máster. Coreografía basada en los años 80, con ritmos como el rock de la cárcel. La Plaga, Spide González, temas que no pasarán nunca de moda. ¡Que viva Quito! A ver cómo se bailan estos géneros. ¡Viva Quito! ¡Viva Quito! Gracias a Francisco Carvache, Sushi Chalaobando, Beto Tamay, Marco Antonio, Yelcica López, Yadmín Chica, Cardona, Paola, que también los están conectados en las redes sociales del municipio de Quito. Ana del Pilar de Arbaez, Ingrid Ruiz, desde el puerto principal. ¡Que viva Quito! Gracias, Ingrid. Enzun Juan Yuna, gracias por estar junto a nosotros. ¡Viva Quito! Alexandra Cabo Herrera, Ani Luce, ¡Que viva Quito! Los personajes que llegan es de la Unidad Educativa Franciscana San Andrés, Quitumbe y Centro. ¡Bienvenidos! Unidad Educativa Franciscana San Andrés, Quitumbe y Centro. La institución inicia su labor educativa el 23 de julio del 2009 con una visión institucional como comunidad académica y formadora. La Unidad Educativa Franciscana al 2021 será reconocida por su propuesta de formación proyectándose como una institución líder e innovación pedagógica con sentido social, cultural y ecológico. ¡Un fuerte aplauso para la Unidad Franciscana San Andrés, Quitumbe y Centro! Arturfo Sacalanda, mi abrazo cordial por liderar en estas dos instituciones, los andresinos de corazón. ¡Fuerte el aplauso! ¡Aquí están! ¡Tan querida institución! Unidad Educativa Franciscana San Andrés, Quitumbe y Centro. Institución Educativa Católica con fundamento en la espiritualidad franciscana. ¡Paz y bien para todos! ¡No los escuché! ¡Paz y bien para todos! Mi abrazo, mi reiterado abrazo para Padre Arturfo y a todos quienes integran esta maravillosa delegación. Y qué decir de las bellísimas e inteligentes estudiantes. ¿Cómo se baila? Andresina, ¿dónde están? ¡Paz y bien para ustedes! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Paz y bien para ustedes! Recuerden que tenemos puntos de hidratación gracias a la EMAP-Quito. Recuerden también que van su basurita, no dejar sucio el lugar donde se encuentra. Así respetamos al otro. Somos piteños solidarios, somos piteños responsables. ¡Amamos a nuestra ciudad! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video. ¡Aplausos para esa destreza, para esa capacidad y esa concentración! El amor a la música a través de su banda rítmica. Y recordarles que de San Andrés era nuestro alcalde metropolitano. Ahí se formó, ahí se educó. También fue docente nuestro alcalde metropolitano. Andresino de corazón nuestro alcalde metropolitano. El doctor Jorge Ayunda. Se educó en esta institución. ¡Viva San Andrés! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Paz y bien para ustedes! ¡Bailando y todavía aguantan! San Andrés, Itumbe y Centro, ¡cómo se baila! ¡Paz y bien para ustedes! Un abrazo cordial a su cuerpo docente. A Santiago Bolaños, que debe estar en algún lugar. Un abrazo para nuestro querido Santi. Es parte de esta institución. ¡Paz y bien para ustedes! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Cómo se baila! ¡Fuerza! En el desfile de la confraternidad del sur de Quito. ¡Avanzamos! Y estaremos ingresando a un nuevo bloque. Caso de referencia con los carros alegóricos, María Agustá. Así es, Pedro Luis, la movilidad en Quito es responsabilidad de todos y la ciudad exige grandes decisiones. La política de movilidad en la actualidad se construye a partir del reconocimiento de problemas estructurales en la ciudad. Problemas que exigen una importante capacidad de diálogo en la gestión municipal, la ciudadanía y los diferentes niveles de gobiernos responsables de la ciudad. La propuesta principal con la que la actual administración enfrenta la construcción de un nuevo modelo de movilidad para que la ciudad es la comprensión de los diferentes actores, de que todo está en nuestras manos, de que la decisión también la toma la ciudadanía y es responsabilidad también de los y las quiteñas. Saludamos en redes sociales a Yolanda Vargas, Eri Belén saluda al ballet de Show Amaro, a Andy Tarco, a Pablo Tello, a Robén Morales, a Ani Lucy, a Alexandra Carolina saluda a Elizabeth Caterin Herrera. La responsabilidad a los quiteños en la movilidad, mi querida María Agustá. Dime, Pedro Luis, que él sí es Eus, por Dios. Claro que sí. Bienvenido, Zayani, arte y tradición. Muchísimas gracias, el carro alegórico. Decibe el fuerte aplauso del público. Y así viene la danza de Zayani, arte y tradición. Su nombre viene de la palabra cristo que significa Yo sigo en pie, creada el 25 de febrero del 2011 con el apoyo del grupo de jóvenes amantes del folclore latinoamericano con el propósito de impulsar y rescatar la identidad pluricultural de Latinoamérica. Bienvenido, Zayani. La coreografía que ellos y ellas nos presentan, la danza de los carapachos. El ritmo calapachos, país de origen Perú. Fuerte el aplauso, identidad, pluriculturalidad de Latinoamérica mediante de la danza. Con el aplauso, Zayani, arte y tradición, que significa Yo sigo en pie. Yo le pague por aplaudir, a ver que se escuche ese aplauso. Están cansaditos, a ver dónde está el grupo más alegre de la tribuna. Póngase alegre, viva Quito. Póngase alegre que la vida es una sola. Esta coreografía que nos ha traído, esta maravillosa delegación, la danza de los carapachos de Perú, para que nos conozcamos, para que nos incluyamos. Somos un solo pueblo, ahora sí, nuestro ingeniero de sonido está inquieto porque quiere poner a bailar a la tribuna. Que suene la música porque Quito está de fiesta otra vez. ¿Cómo se aplaude en Quito? Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Las palmitas. Ya viene Fernández, va a ir. ¿Cómo se aplaude en Quito? ¿Y cómo? Que suene, que suene, que suene, que suene, que suene. Mientras aplaude se despereza. Eso. Cuatro horas de desfile de la confraternidad. ¿Dónde están los ferreros? Se acerca, y ya saludamos, damas y caballeros, a la unidad educativa municipal Fernández Madrid. ¿Dónde está el Fernández Madrid? Bienvenidos a un marotón comando. ¡Fuerte el aplauso para sus cadetes, brigadieres. Contando ahora las banderas. El pabellón de Ecuador. Y el pabellón de Quito. Señoras y señores, a Don Canderón. ¡Fuerte el aplauso para sus cadetes! 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 educativa con su patrono Abdón Calderón Garaycoa no cesará en su noble misión de formar la niñez y juventud honesta, amante de la justicia con virtudes que enlobrezcan su personalidad, haciendo un homenaje al prócer de la independencia Abdón Calderón un aplauso fuerte y aquí hace la representación de nuestro héroe Abdón Calderón Garaycoa fuerte el aplauso y los ganaderos de Tarqui ¡Viva el Ecuador! ¡Viva Quito! ¡Viva Don Calderón! 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 Desmiramos con gritanos aplauso Unidad Educativa Don Calderón y el carro del patrimonio hace referencia no solo a la gran infraestructura que tiene Quito sino a su gente el capital humano, lo más importante María Busta Hay reconocimientos de los cuales les hablaba anteriormente Fue declarada, Quito fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978 Estos reconocimientos, entre otras razones, se han realizado antes Porque Quito posee el centro histórico mejor conservado y más extenso de América El Instituto Metropolitano de Patrimonio, salud a Quito Fuerte el aplauso para ese personaje maravilloso que hace la presencia del Quilde Del Pica Flor, de esta ave maravillosa Portada por esta bella señorita, fuerte el aplauso por favor Jorge Cruz Polanco, arriba, a este escenario La Unidad Educativa Particular Naval, Jorge Cruz Polanco es el plantel educativo líder En la ciudad de Quito, en el Distrito Metropolitano Donde sus estudiantes están preparados con un alto nivel académico Unidad Educativa Cruz Polanco, el fuerte aplauso del público presente El objetivo de la Unidad Educativa alberante Jorge Cruz Polanco es promover la identidad cultural de sus integrantes Viva el Ecuador, viva Quito Los presentes esta mañana el baile alegre de la música nacional Con el cual se conjuga la alegría del rimo y el colorido de sus trajes Haciendo referencia a la provincia de Chimborazo, sus carnavales y sus vendoneros Donde está la gente de Chimborazo Aquí representados por Jorge Cruz Polanco Avanzamos En cuestión de minutos, mi querida Maragusta, Tinku Central Y en momentos más, Juan Pío Montúfar llegará a este escenario Para saludar a Quito, la capital de todos los ecuatorianos Este Quito milenario, Quito que lo recibe con brazos abiertos Fraternidad, Tinku Central Maragusta Nombre del representante Diana Espinosa El grupo de danza Caipimi Cani Pachamama De la Universidad Central del Ecuador Para con la coordinación de Diana Espinosa Presenta por séptimo año consecutivo Y motivado por su humor y entrega por las danzas bolivianas Creando así el 23 de octubre de 2013 La fraternidad Tinku Central Ecuador Con el respaldo de Javier Escobar Director del elenco nacional folclor de Bolivia Tinku Central ¿Dónde está la Central? Aplauso para la Central La acogida a la fraternidad Tinku ha sido masiva Es por ello que presentamos a nuestra yusta Que representa la pureza de la mujer Y a nuestro macho Que es el líder del bloque de los hombres 60 fraternos para pedir homenaje A Quito Bienvenida a Tinku Central Tinku Centraligor Daku Central ¡Viva la luz, mi amor, desde el lugar! En Tinku es un ritual andino y una danza folclórica que se realiza en el norte de Potosí, Bolivia. El significado de la palabra Tinku es encuentro y en Aymara significa ataque físico. ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Es un ritual llevado a cabo desde épocas remotas, en las cuales se demostraba una mística y total devoción a la Pachamara. Pero a través del tiempo y debido a la influencia española y su sincretismo religioso, ahora es celebrada a inicios de mayo en la fiesta del Señor de la Cruz, durante la cual Jesús es vestido con la inumentaria topia de la autoridad indígena. Esta ceremonia milenaria es celebrada en Macha, una localidad del departamento de Potosí. Momentos antes que se den los enfrentamientos, las comunidades se reúnen para beber la tradicional chicha y demostrar su agilidad y fuerza a través de la danza, acompañados con canto. Señoras y señores, la Alcaldía Metropolitana de Quito, su alcalde, su cuerpo de inicio, y la Corporación Municipal, da la bienvenida a Juan Pío Montúzar. Y nos ponemos de pie, los recibimos, Tribuna del Sur, institución educativa, Juan Pío Montúzar. Señoras y señores, la Tribuna del Sur, reside con alegría, con respeto, a tan querida institución, representando al sur de Quito, señoras y señores, Juan Pío Montúzar. Juan Pío Montúzar. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!